La terapia con animales es una terapia que está instaurada desde hace mucho tiempo como de gran utilidad para las personas que tienen algún tipo de trastorno que les impide una relación, una expresión de sentimientos adecuada y este programa lo empezamos en 2011 en uno de nuestros centros para personas con discapacidad intelectual y este año lo hemos extendido a los 13 centros que tenemos para estas personas, en el cual durante un tiempo de unas tres horas estas personas van a poder interactuar con osos marinos que son unos animales que les van a permitir exteriorizar bien sus sentimientos y vencer miedos y otro tipo de inseguridades. La actividad precisamente en un medio como el acuático y la cercanía del animal con la profesionalidad del monitor es lo que va a permitir que precisamente la terapia cumpla todos sus objetivos. Van a ser 100 personas de los 13 centros del Servicio Regional de Bienestar Social para personas con discapacidad intelectual y son seleccionados por el equipo profesional del centro, el psicólogo, los terapeutas, etc. que son los que ven las personas que más beneficio van a poder obtener de esta actividad. El objetivo fundamental es que estas personas venzan miedos internos, venzan una cierta introversión que puedan tener, puedan exteriorizar sus sentimientos y en general relacionarse de una forma abierta en un medio amigo como es el medio del agua, acompañado también por otros compañeros de los centros, los animales y el monitor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!